Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bien, me alegro un montón. Bueno, ahora mismo me encuentro en Besabi porque hoy voy a subir a la Darra por primera vez en mi vida. Esto es algo que la verdad que los que me conocéis que sabéis que llevo muchos años viviendo en Gipuzkoa, es algo que parece mentira. Porque este monte, el monte de Darra, es uno de los montes más populares que existen en toda Gipuzkoa y yo aún no lo he subido nunca. Hoy va a ser la primera vez y la quiero compartir con todos vosotros en este vídeo de mi canal de YouTube. Para subir él vamos a subir acompañados, vamos a subir junto a Sergio, que él sí lo ha subido en varias ocasiones y me va a hacer de guía para que no me pierda. Porque ya sabéis que tengo cierta tendencia a perderme. Encima, para que veáis que zopenco soy, hoy se me ha olvidado coger la Action Camp, así que hoy grabaremos el vídeo con el iPhone 8. Espero que quede un vídeo bastante vistoso, ya lo he hecho alguna otra vez, la verdad que a mí los resultados me han gustado bastante, así que creo que ya solamente nos queda esperarle y una vez que llegue disfrutar un poco de la montaña todos juntos. Mientras esperamos a Sergio, me gustaría invitaros a todos a que os suscribáis a este canal de YouTube haciendo clic en el botoncito que está justo aquí debajo, porque es algo que os agradezco un montón. Tenemos aquí a nuestro guía, que nos va a hacer compañía, a ver si él tiene mejor sentido de orientación que yo. Yo creo que sí, creo que no tiene pérdida esta ruta, o sea, bueno, no tiene pérdida, empecemos perder, pero yo creo que la vamos a hacer bien, no vamos a tener ningún problema. Encima ha salido un día bastante bueno, o sea que disfrutaremos. Y encima sí, para que conozcas nuevas cumbres que hasta ahora no habías visto. Sí, que encima llevo aquí años en Kipuzkoa y es de populares y no subió nunca. Eso es, porque este monte la da Rabayarri, como le quieras llamar, es una cima muy mítica que se hace aquí el 1 de enero, siempre es una subida que se hace aquí desde Unieta, la gente de alrededores, aquí siempre vienen y bueno, esperemos que la disfrutes, a ver qué te parece. ¿Y cuánto tiempo crees que vamos a tardar, más o menos? Pues a ver, más o menos la ruta, podemos hacer cuatro picos, si hacemos los cuatro picos yo calculo que unas dos horas y media, dos cuarenta y cinco, podemos hacer. Que serían los cuatro picos, serían el Onji, el Abayarri, el Adarra, el Onjo y vuelta a bajar al punto de salida, eso. Yo calculo que esos son unos quince kilómetros y serían unas dos horas y media. Y si nos quitamos el monte, el último, el Onjo, le quitaríamos unos cuatro kilómetros, pues podríamos bajarle algo. Pero bueno, vamos viendo sobre la marcha sin ninguna prisa, ya veremos lo que salga, lo que nos apetezca. Eso, mientras nos salga de noche, vamos bien. Luego la ruta, pues la dejaré aquí abajo en la caja de descripción, para quien la quiera hacer y que se anime, porque esto está muy cerquita de Donosti, así que el que venga de turismo a Donosti, también puede aprovechar a venir aquí a correr un poquito, que al final, turismo y vacaciones siempre funciona bien. Eso es. Así que nada, vamos a empezar y vamos a correr un poquito. Camino de la segunda de las cimas, creo que es, sí, la segunda de las cimas, y nos hemos encontrado esto que es justo detrás mío, que son unos restos megalíticos, que la verdad es que tiene pinta chula, sobre todo si vinimos con alguien que sepa de historia, y nos cuente un poquito sobre ello. Esta zona debe estar llena de restos megalíticos, según he visto en el panel informativo que había mes ahí, así que puede ser también una ruta bastante interesante para hacer a nivel familiar y a nivel, pues, cultura, para disfrutar un poco con los niños y darte un paseito bonito por el monte. Bueno, hemos hecho ya dos de las cuatro cimas que vamos a hacer, igual al final hacemos tres, todo dependerá de la hora, y la verdad es que esto parece el patio de juegos perfecto para todos aquellos que nos gusta el terreno, porque hemos encontrado de todo, hemos corrido por pastos, por zonas técnicas, por bosque, por pista forestal, o sea, tiene de todo, y eso lo hemos hecho en tan solo, nada, siete kilómetros, o sea, que ha más divertido imposible esta ruta. Encima, es una ruta que, bueno, sí tiene algún repecho así bastante fuertecillo, y que exige un poco, pero que, oye, que si os animáis a hacerla también como una ruta senderista, está de diez. Encima tiene cosas curiosas, como lo del monumento este megalítico que hemos visto hace un ratito, por lo que yo creo que para hacer en familia es un plan ideal. Ahora estamos empezando a subir la tercera, como os he dicho, estamos empezando a subir a Darra, que es la cima principal de las que vamos a subir hoy, y tiene pinta de que va a ser una subida que me va a costar la leche, porque estoy viendo la pradera que tenemos que subir, y tiene una pendiente importante, importante. Así que nada, con buena cara para arriba, enseguida llegamos, que creo que va a merecer la pena, porque aquí hay unas vistas impresionantes. Ahora mismo, no os voy a engañar, mira, me está costando la cuestita, las narices, la última rampa a la Darra, me está costando la leche. O sea, eso sí, estoy bien acompañado, con buenas vacas, buenas ovejitas, y buenas vistas. Pero, las patas no van, y me está costando subir la tira. Pero bueno, yo creo que ya no me faltará mucho, me faltarán nada. 300 metros o así, la última trepada, y haremos cima. Pero, me está costando, me está costando, ¿eh? Así como el resto se me ha hecho muy llevadera en la ruta, en este trozo de la Darra, parece mentira, pero pica para arriba bien, no es mucho trozo, pero, pero se notan las pernas, se notan el picorcillo ese que nos gusta tanto, a los que hacemos tres running. Vamos a seguir un poquito más, os enseño la vaquita, para que veáis que gorda, y que bonita. Venga, en nada, espero estar en la cima, y luego ya, pues, hacer un poco el cabrón para abajo, que eso siempre, siempre me gusta. Que se me ha escapado, y la verdad que va fino, fino, ¿eh? Ahora os voy a enseñar para que veáis cómo sube el campeón. Me da gusto ver cómo sube, pero bueno, es lo que tiene, al final, el que entrena y es constante, anda así, y el que ha estado un mes parado, porque ha tenido un virus, pues está así, es lo que hay. Al final la montaña nos pone cabrón en nuestro sitio, así que bueno, ahora supongo que me esperaré arriba, después de la trepada, y luego ya, pues, para abajo juntitos. Claro, la última, estamos aquí justo en la camita de Onyo, eso es, así que última cima, ahora nos toca bajar, se lo está haciendo de noche, así que volvemos a anochecer en la montaña, muy bonito, y poco nos falta ya, ya solamente disfrutas, mira, ahí al fondo se ve, no sé si lo veréis, no, en la cámara no se ve, se ve hernio, que también lo subimos ellos juntos, y ahí nos costó un poquito más que esto, tuvimos ahí un momento gracioso, que si por cierto, si queréis ver la ruta de hernio, ya sabéis, le doy esa tarjetita, y para adentro, que estuvo divertido, y muy bonita, la verdad, muy recomendable, así que ahora, vamos para abajo, vamos para abajo, pues ya estamos casi llegando el coche, voy a aprovechar ahora que está anocheciendo, a despedir el vídeo, porque luego vamos a llegar abajo, y seguramente, llegue a muy poca luz, y no podré grabar, deciros que la última parte, se ha sido muy muy técnica, desde que hemos coronado el último monte, hemos ya empezado a bajar hacia el coche, porque la ruta que estamos haciendo, es circular, y es una bajada, que como os he dicho, eso, es muy muy técnica, tiene mucha raíz, y mucha piedra, por lo que está costando, pues, pues bajar, más de lo habitual, y más teniendo en cuenta, que ya vaya un tipo sin correr, y quieras que no, vas perdiendo un poco, el feeling de, de lo que es bajar, la ruta en sí, muy muy recomendable, o sea, me está apasionando, para mí es el patio perfecto, para todos aquellos que nos gusta, esto del trail running, o sea, me estoy pasando como una nano, vamos a decirlo así, esto, estando en forma de que se pueda mear, y no echar la gota, porque es que es increíble, es súper bonito, así que nada, vamos a dejar aquí el vídeo, ya sabéis, os tenéis que suscribir, dándole clic al botoncito, que estáis justo aquí debajo, porque os lo agradezco un montón, y nos vemos en próximos vídeos, o sea, ya él y yo vamos a ir hasta el coche, antes de que se nos salga de noche, así que nada, nos vemos en próximos vídeos, ¡Aur!